Su-su, tu cantar es alegría, pajarolito, su-su, yo ya cuento temprano, en tu llanto todo el río, su-su, pajarolito, su-su, pajarolito, su-su. Su-su, pajarolito, su-su, pajarolito, su-su, pajarolito, su-su, pajarolito, su-su, pajarolito, su-su. Cuando no hay más ganas, yo necesito, ay, pajarolito, su-su, o esta canción, pajarito, para ti. Su-su, 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 papáe, su-su, su-su, su, papáe, papá rolando de la barra, papá rolando de la barra, y un aplauso fuerte, nuevamente. Un aplauso fuerte, nuevamente.